¿Qué tal? Buenas tardes. En nombre de la Fundación Amparo, de Lucía Alonso Espinosa, directora general de este museo y del mío propio, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy nos honramos en presentar la exposición de Paz Serrazuriz, artista chilena, jurada por Juan Vicente Aliaga y organizada por Fundación MAPFRE. Deseo agradecer, obviamente, la presencia del artista, de Juan Vicente, del embajador de la República de Chile, Ricardo Núñez, y de Claudia Baratini, encargada de Asuntos Culturales de la Embajada de Chile en México, a quienes agradezco su colaboración para hacer este proyecto posible. Somos muy afortunados en poder presentar este proyecto, el cual nos permite conocer la vasta obra de Paz, que ha retratado el contexto político y social de Chile desde los años 70. Con más de 160 obras, entre fotografía, video y documentos, nos permite recorrer de forma cronológica las distintas temáticas que ha abordado desde sus inicios hasta la actualidad. Creo que el proyecto también muestra los lazos que nos unen como latinoamericanos, porque aún y cuando las imágenes se refieren casi específicamente a Chile, encontramos ahí, nos vemos reflejados, creo que varios países, que creo que es la parte interesante, una de las partes interesantes del proyecto. Repito, deseo agradecer a Paz, a Juan Vicente, por la gran labor que ha realizado en la curaduría de la exposición, a Carlos Goyonet, conservador jefe de fotografía de la Fundación MAPFRE, quien organizó este proyecto, y a la Embajada de Chile en México, y finalmente a los equipos de trabajo del museo, quienes siempre con dedicación y empeño hacen esta exposición posible. Le pido a Carlos unas palabras y posteriormente al Embajador de Chile. Gracias. Hola. Muy buenas tardes. En nombre de la Fundación MAPFRE yo quería agradecer especialmente a Ramiro Martínez y al Museo Amparo su interés por la obra de Paz y por hacer posible, por esta colaboración entre ambas instituciones, hacer posible que hoy se presente aquí la mayor retrospectiva de la obra de Paz de Razzuriz que se ha organizado hasta la fecha. También quería agradecer a todo el equipo del museo, ha sido un placer trabajar de nuevo con todos ellos y espero que lo sigamos haciendo en el futuro. A Juan Vicente Aliaga, el comisario, el curador de la muestra, por esa mirada tan profunda y tan reveladora que ha hecho sobre la obra de Paz y sobre todo al artista. Sin ella, evidentemente, esto no hubiera sido posible. Ha sido un placer compartir estos dos años con ella, con su obra y sobre todo poder, con otros públicos, no solo en España, sino con esta exposición que ha viajado a Francia, ahora aquí a México y terminará en Santiago de Chile el próximo virano, poder compartir con otros públicos esta maravillosa obra. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana. Muy buenos días. Estimado director, estimado curador, estimada Paz, Gracias por darnos nuevamente la oportunidad de estar junto. Tu obra, tú has representado durante tantos años lo que es Chile, lo que es la sociedad chilena, lo que somos los chilenos, mirando en la humanidad y mirando el mundo de alguna manera. Y por eso nos sentimos particularmente gratos de estar aquí, en este famoso museo Amparo, aquí en Puebla. Nos sentimos profundamente más agradecidos por todo lo que ha significado el esfuerzo que ustedes han hecho para que Paz pueda mostrar su obra. A Claudia, por cierto, de nuestra embajada, que se ha develado por que esto sea posible. Y ustedes que van a tener la oportunidad, sin duda, de admirar bastante lo que ya los chilenos hemos admirado, por alguna razón, nuestro país le ha otorgado el Premio Nacional de Arte a Paz hace poco tiempo atrás, porque ha representado bastante lo que hemos desarrollado en este ámbito los chilenos, y particularmente Paz. Se me ha pedido que inaugure formalmente esta exposición. Para mí, por cierto, es un honor. Y por cierto, siendo las 12 con 15 minutos, a nombre de la Embajada de Chile, del Museo, de los directores de Paz y de todos quienes han hecho posible esta exposición, declaro formalmente inaugurada esta exposición. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, perdón, voy a ver si funciona este aparato, que yo soy muy torpe. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro con Paz Cerrazuris. Vamos a mantener una conversación distendida sobre algunos de los aspectos de su trayectoria, que luego podréis comprobar, cotejar con las espléndidas fotografías que articulan esta exposición aquí en el Museo Amparo. La verdad es que es un enorme placer, tanto para ella como para mí, estar en Puebla. Y sin más dilaciones, vamos a iniciar esta conversación. Voy a hacer una brevísima introducción sobre algunos aspectos clave de su trayectoria. De hecho, a nuestras espaldas vais a poder ver desfilar un conjunto de imágenes que están integradas en esta exposición. El trabajo de Paz es un trabajo claramente de tipo documental, con respecto a la realidad social, pero hay una mirada claramente de carácter político y de carácter crítico con respecto a aquellos aspectos de la realidad social chilena que ella, digamos, refleja en sus fotografías. El trabajo suyo se inicia, fundamentalmente, digamos, en los años 70, en una etapa realmente ominosa, terrible, de la historia de China, bajo dictadura, y continúa, digamos, a lo largo de los años 80, de los años 90, y en la actualidad ya todavía está activa y tal vez, a lo mejor, al final, nos pueda desvelar por dónde van, por qué de roteros circula su trabajo en los tiempos más recientes. Pero, digamos, ya tiene un recorrido realmente importante y está presente todo ello en su trabajo. Cuando conocí su obra, algo que me llamó sobremanera la atención fue el hecho de que no únicamente retrataba personas que ella había conocido en diferentes entornos, en diferentes lugares, fundamentalmente en ámbitos desfavorecidos, en ámbitos que estaban en la periferia de la sociedad chilena, que estaban, digamos, en las afueras, podríamos decir, sino que me llamó la atención de forma bastante especial el trato cordial, el trato, digamos, casi amistoso que establecía con muchas de las personas que aparecen en sus fotografías. Es decir, hay una relación, digamos, muy intensa de proximidad entre las personas fotografiadas y ella. Y eso es fundamental porque, lo hemos comentado varias veces, para ella la fotografía es una práctica que puede ser violenta, es decir, captar la imagen de una persona, aprender, digamos, y aprisionar en cierto modo la imagen de una persona mediante papel fotográfico puede ser violento. Hoy en día todo el mundo sabe que se ha banalizado enormemente el uso de la fotografía y todo el mundo dispone, o mucha gente dispone de smartphones, etc. Pero cuando ella inició su trayectoria en el ámbito de la fotografía analógica era un contexto muy diferente. Entonces, para ella tomar una fotografía supone desarrollar una gran responsabilidad. Al contrario que otros fotógrafos que no se han interesado demasiado en resaltar, digamos, las implicaciones que supone captar a una persona y reproducirla en una fotografía, ella sí lo hace. Y para mí es algo realmente particularmente importante y sobre ello podemos también, si os parece, conversar. Bueno, lo primero que quería un poco sacar a colación es el hecho de que su obra se inicia fundamentalmente bajo dictadura. Hoy en día vivimos en sociedades democráticas, no en todas partes del mundo, democracias imperfectas, democracias en las que se puede ejercer la crítica y es bueno que se ejerza la crítica, pero por ello conviene recordar qué supone trabajar en dictadura. Entonces me gustaría preguntarte esto, Paz, ¿cómo te movías en Santiago en estos momentos tan difíciles de la historia de tu país? Bueno, yo creo que uno aprende a vivir y a sobrevivir en demasiados difíciles contextos, muchas veces de manera extraña y pasable, ¿no? Tú puedes funcionar de esa manera. Pero también para mí fue extremadamente importante la experiencia calle en tiempos duros de la dictadura, donde con un grupo de colegas y amigos fotógrafos organizamos la primera asociación de fotógrafos independientes, que fue una forma de podernos ayudar y proteger, principalmente proteger, y que consistió, bueno, cada uno haciendo su trabajo, ¿no es cierto?, reporteros gráficos, fotoperiodistas, todos vendíamos nuestro trabajo a algunas agencias de publicidad, de manera muy precaria todo esto, pero en resumen la importancia más grande de esto fue como esta resistencia política, de alguna manera más que organización fotográfica, fue una forma de hacer una resistencia y armar este archivo que es importante para nuestra historia, finalmente. En ese momento uno no tiene esa conciencia de que está haciendo historia y hoy día, digamos, después que ha salido publicado, por ejemplo, por primera vez en castellano este libro que hicimos junto con Susan Maecelas, que es Chile desde adentro, este libro estuvo publicado en Estados Unidos en los años, en los comienzos de los 90, y no lo habíamos podido publicar en Chile hasta hace cuatro años atrás. Entonces, esta especie de escuela de calle, porque yo también debo decir, yo soy autodidacta como fotógrafa, yo tengo otra formación que es en educación, fue esencial para mí, y también, por ejemplo, y curiosamente, en medio de todo este movimiento tan político, tuvo una fuerza muy grande en todo el movimiento feminista, las mujeres marchando en todas las protestas, y yo como fotógrafa y como mujer haciendo también esta doble participación, ¿no es cierto?, como que marchaba por un momento, después me daba vuelta, fotografiaba, entonces así es armar este archivo con una participación personal importante. A mí siempre me ha fascinado que estando Chile bajo la dictadura de Pinochet, a partir del 73, surgiera un conjunto de artistas que se arriesgaban, que tomaban iniciativas realmente peligrosas, y que después han sido denominados por Nelly Richard, la gran teórica de arte chilena, como escena de avanzada, este es un término que no recoge a todo el mundo, a todos los artistas que trabajaban en ese momento, pero es realmente interesante ver cómo estos artistas, digamos, buscaban las vías para, de cierto modo, sortear los peligros de la calle y tratar de vehicular unos discursos críticos, y en ese sentido, una de las obras que tenemos aquí en esta exposición, que se llama Viuda, que es una imagen muy potente, un primer plano del rostro de una mujer, recoge también ese tipo de preocupaciones en ese momento, ¿no? Claro, esa fotografía específicamente es un trabajo conjunto con CADA, ¿no es cierto? Y es muy interesante la fuerza de todo lo que se hizo desde el punto de vista artístico en esa época, creo que el lenguaje que se crea para crear y para sortear la censura, que era muy importante eso, se crea un lenguaje muy metafórico, muy difícil para los militares de poder entrar en ello e interpretar, entonces eso nos dio una libertad, curiosamente nadie se programó, eso sale como espontáneamente, y es divertido también, ¿no? Pensar que se puede crear una fórmula para funcionar y sorteando esta feroz censura. Anteriormente, en esta breve introducción que os he propuesto, comentaba que uno de los elementos que más atrajo mi atención, cuando me adentré más en el trabajo de Paz Herrázuriz, es la observación de la relación de gran proximidad que ella mantenía con muchos de los individuos, de las personas que aparecen en sus fotografías, ¿no? Este método relacional, digamos, de afectos, este tejer relaciones próximas, este pedir permiso a las personas fotografiadas, ¿no? Quisiera que comentáramos un poco una de las series más emblemáticas de tu trayectoria, probablemente la que más eco ha tenido, tanto en Chile como fuera de Chile, ¿no? Me refiero a La manzana de Adán. Me gustaría un poco que nos hablaras de las personas que recogen esta serie, digamos, y qué tipo, digamos, de relaciones, cómo se dio el proceso de trabajo con estos hombres travestis en Santiago y en Talca. Bueno, este trabajo está dedicado a la madre de dos de ellos, dos hermanos, Evelyn y Pilar, que fue mi inicio y donde me acogieron muy bien, ¿no? Entonces, es un trabajo que yo comencé como por un año trabajando sola y empecé, junto con hacer fotografía, grabar mucho de las conversaciones. Yo pensaba transcribir todos estos textos personalmente y me di cuenta que ya la parte fotográfica era tan intensa y tan diversa que me fue imposible continuar con esta captura de conversaciones y textos de ellos. Yo invité a trabajar conmigo una periodista, Claudia Donoso, que finalmente ella es la responsable de parte del texto del libro. Entonces, trabajamos cuatro años. Esto, claro, mirado desde ahora, yo pienso que fue más difícil de lo que yo me imaginaba que lo era en ese momento, porque primero con toques de queda muy fuertes, un mundo que era tremendamente reprimido por la policía y por los militares, sin ningún apoyo financiero tampoco. Entonces, ahora me encanta ver que este trabajo se pudo realizar de esa manera tan precaria. Bueno, implica todo esto una gran tragedia porque eso también son los inicios del SIDA en Chile, que no había información, que no estaban educados, no había educación por ninguna parte sobre el tema y prácticamente el 95% de las personas que yo trabajé están muertas del SIDA, ¿no? Son víctimas del SIDA. Hay dos excepciones que hasta el día de hoy somos grandes amigas y también sobrevivientes del SIDA, pero ya con mucha información y responsabilidad con el tratamiento. Y, bueno, esto también terminó en un libro. Bueno, se hizo una exposición muy experimental y muy escondida que también es parte ya de la historia de este trabajo, donde todos ellos fueron a la exposición, todo este proyecto era muy entretenido también para ellos, participativo. Bueno, se hizo un libro al final con una editorial también alternativa que nació y murió con este libro. El libro fue censurado, entonces para el día de la inauguración se vendió un ejemplar, eso es todo lo que se vendió. Y los pocos ejemplares que obtuvimos se los regalamos a los protagonistas para que ellos trataran de venderlo por su cuenta. Entonces es una historia que quedó como detenida en el tiempo, por supuesto con ninguna visibilidad o muy mínima. Y hace cuatro años salió un segundo ejemplar como revisitado, como dicen los ingleses, con algunos textos agregados y una interesante publicación para mí porque se pudo agregar una cantidad de material que no había sido posible poner en el otro, ya sea por no encarecer la publicación o fotos que yo en ese momento no consideraba buenas. Entonces ha sido muy interesante para mí revisar todo ese material y mostrarlo de esta manera. También quería preguntarte porque creo que el procedimiento es semejante, el que aplicas a esta serie de la manzana de Adán y el que has utilizado en otras series que también demuestran este contacto, esta relación de proximidad con las personas fotografiadas. Ya en los 90, digamos, entraste en contacto con una comunidad indígena del sur magallánico, en Chile, con la comunidad cahuéscar. Y esto es particularmente interesante porque tanto en Chile como en otros lugares de América Latina y en otros lugares del planeta también, sin duda, digamos, ciertos sectores sociales han quedado realmente excluidos, marginados de la mayoría oficial. Entonces, en este caso, comunidades como la cahuéscar que está prácticamente a punto de desaparecer, de extinguirse. Me gustaría un poco que nos explicaras cómo construiste este relato que después se plasmó en este conjunto de obras, los nómadas del mar, con esta comunidad, digamos, del sur patagónico. Mira, primero que nada, como en la parte anecdótica, yo estaba haciendo un trabajo sobre la mujer en Chile y quería llegar al extremo sur de la Patagonia, donde sabía que existía esta mujer indígena de la etnia cahuéscar, como para poder darle una organización a este trabajo. y cuando la conocí, realmente quedé absolutamente enamorada de ella, de su entorno, de todo lo que pude recoger en ese momento. Y también enterarme de esta etnia, donde hemos tenido poquísima información en mi país. Yo, por supuesto, ya dejé de lado el trabajo con las mujeres y me dediqué entonces a investigar sobre el tema, leer sobre este trabajo que lo único que hay hecho en Chile es un trabajo de un sacerdote austríaco, Businde, hace más de 100 años atrás, todo lo que había. Más bien una mirada antropológica, con medidas, con costumbres, una cosa muy científica, en realidad. Y este trabajo a mí me tomó, bueno, unos cuatro años más o menos, entre investigar y luego partir a hacer esta investigación por mi cuenta sin ninguna información, no hay información. Entonces, fue extraordinariamente enriquecedor para mí recoger esta parte del fin del mundo, en realidad, donde es una etnia origen canoero en los fiordos y todos los canales de la Patagonia occidental chilena. Y un trabajo muy arduo, muy fascinante, duro, porque podía uno hacer mucho tiempo buscando a alguien y llega y te dice foto, no, te fijas. Entonces, respetar esto, tratar de poderles hacer entender lo que yo quería hacer, lo que significaba este trabajo y logré tener una cantidad de trabajo suficiente que el año pasado fue expuesto en el Museo de Bellas Artes en Chile junto con la obra de Gusinde que la trajeron a Chile. Los pocos representantes que todavía están vivos porque es una etnia de raza pura según ellos, cuando yo llegué eran 16 personas. Hoy día ya queda prácticamente la mitad y el resto ya están como mezclados con gente chilena como del sur, del norte, diferentes partes. ese es un trabajo para mí también muy importante y que lo logré mostrar finalmente en el Museo de Bellas Artes y como y fue Coloane un escritor chileno muy importante, la única persona que sabía algo del tema y él fue el que hizo el prólogo del trabajo, el que habló y que fue una experiencia muy bella. Entonces, esa exposición después de muchos años me costó llevarla a Punta Arenas para llevarla hacia ellos pudieran verla y podérsela regalar a la comunidad y esa exposición después de ser mostrada quedó guardada un par de años, dos años y en este momento está perdida, desapareció y es un gran misterio para mí. Entonces, empieza una saga un poco detectivesca que estoy en este momento. Así que la desaparición marca este trabajo por todos lados. Bueno, también prácticamente en la misma década hiciste dos series de trabajos fotográficos que también están dispuestos aquí en Puebla en un marco particularmente duro en un hospital psiquiátrico en Puta Endo en el hospital Philip Pinel donde acudiste en diferentes ocasiones y luego el producto de esta reflexión dio como luz estas dos series a las que me refería al infarto del alma y antesala de un desnudo. Entonces, ¿qué te indujo a ir a este hospital psiquiátrico? ¿Qué encontraste y qué crees que puedes haber aportado? ¿Cuál es tu mirada con respecto a personas que están encerradas que han sido abandonadas por sus familias? Sabemos desde hace mucho tiempo por los textos de Michel Foucault que las sociedades tratan de clasificar a las personas en función de determinados comportamientos de personas que supuestamente no entran en el orden de la razón que la han perdido frente a otros que creen tenerla? Entonces, ¿cómo viviste ese tipo de relaciones a lo largo de bastante tiempo en Puta Endo? también una experiencia muy desafiante el origen de ese trabajo comienza muchos años antes en el hospital psiquiátrico de Santiago que fue durante la dictadura que yo traté de porque la voz de amigos desaparecidos te fijas era muy dolorosa y había un rumor de que estaba la posibilidad que estuvieran en el hospital psiquiátrico alguno entonces yo conseguí como entrar con la excusa de que quería hacer fotos siempre un tema que me atraía si entrar a un hospital psiquiátrico pero como al mes me cortaron la entrada me dijeron que no podía entrar más y quedé muy frustrada y de repente aparece esta posibilidad de visitar este otro hospital que está fuera de Santiago muy lejos y estuve como un año haciendo fotos en un lugar inmenso de una población de pacientes gigantesca y de repente empecé a darme cuenta que existían estas parejas de enamorados estables parejas de mucho tiempo porque eran pacientes de muchos años y entonces bueno estuve haciendo este trabajo con las parejas ya se convirtió en tomó esa vía y entre medio estuve yo justamente acá en México con con mi amiga escritora Diamela el TIT que era agregada cultural en ese momento la primera agregada cultural de la transición y conversando salió el tema que estás haciendo tú que estoy haciendo yo entonces le conté este tema y me dijo qué cosa más lo que le atraía a ella que a lo mejor por qué no hacíamos algo juntas entonces volví a Chile y empecé yo en ese tiempo existía el fax solamente entonces todo esto era por fax yo le mandaba fotos le contaba yo hacía transcripciones de muchas conversaciones que yo tenía con con los pacientes y empezamos a armar este maravilloso libro que se llama El infarto del alma que sacamos con la editorial Francisco Segers es un libro que hoy día tiene ya una cuarta edición y bueno la primera exposición de todo ese trabajo lo hice en el mismo hospital de una forma también muy precaria las fotos estaban como pegadas en los muros nomás y y los pacientes simplemente estaban como como hipnotizados con 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 sus imágenes esta pareja como que que empezó a significar cada foto un certificado de matrimonio para ellos entonces se las llevaron cada uno se llevó su foto y y y de esa manera terminó mi mi trabajo ahí más práctico en el en el hospital y y lo más para mí importante porque nunca hubo una respuesta como clara del hospital que pensaron pero me encontré como dos años después con el siguiente director del hospital que que me dijo formalmente que a ellos los médicos este trabajo había significado un paso pero gigantesco que les había hecho cambiar la óptica de donde miraban a sus pacientes y y creo que esa ha sido la gratificación más grande para mí ¿no? de devolver porque siempre uno dice ¿cómo devuelvo yo la mano a cada grupo de personas donde he trabajado? Bien hay otro aspecto que me gustaría destacar y que no es tan abundante en la producción artística chilena en los años 80 y es que probablemente por tu mirada feminista que se plasma claramente las imágenes que tomaste de manifestaciones de mujeres el día de la mujer a mediados de los años 80 y también este conjunto en esta serie llamadas mujeres de Chile donde tratas de poner el foco sobre los trabajos despreciados que llevan a cabo las mujeres que nunca aparecen reflejados en los medios de comunicación y valorados pero también me llama la atención el hecho de que tienes una mirada con respecto a la masculinidad heterodoxa que me atrajo sobremanera algunos de los hombres que muestras por ejemplo en la serie de boxeadores que también está aquí expuesta en Puebla no aparecen digamos desde una perspectiva triunfante o heroica no hay una exaltación de la virilidad sino que los muestras de una manera más bien digamos frágil vulnerable ellos quedaron profundamente desilusionados de mi foto eso no cae duda y además que eran en blanco y negro también siempre he tenido muchas cosas en contra imagino que ellos esperaban que los muestras como más triunfantes como púgiles en el ring combatiendo bueno finalmente para concluir esta conversación y para dar pie a que podáis plantear alguna pregunta ¿no? sí que me gustaría como he comentado muy al principio que nos hablaras un poco de qué estás haciendo ahora digamos ¿no? en qué estás trabajando qué ocupa tu pensamiento mira yo creo que siempre mi interés es uno y tiene variaciones variaciones sobre los mismos temas estoy trabajando sobre el tema niños transgénero algo que en Chile está muy todavía incipiente no hay no hay como organizaciones oficiales que puedan ayudar o o o educar o acoger entonces de nuevo es un trabajo un tanto experimental pero pero muy bello para mí muy muy bonito me gusta mucho la cercanía con niños yo he sido profesora también entonces siento que 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 puedo trabajar esto que es difícil ¿no? no solo para los niños sino para las familias es una temática que yo sé que en España está mucho mejor tratado más avanzado pero en Chile no es así y es un trabajo experimental que que pienso que irá a terminar en un libro tengo trabajo con una amiga trans que que ha tenido bastante más experiencia entonces podemos coordinar bien esta forma de trabajar muy bien pues como he dicho anteriormente si tenéis alguna pregunta algún comentario pues vuestra es la palabra sí bueno primero que nada muchas felicidades a Paz Razuris Razuris perdón por esta brillante exposición que nos da nos da cuenta de la nobleza y la grandeza de la cultura chilena aparte de su excelente vino y otras cosas yo creo que solo quisiera preguntarte si esa esa pese a a la censura y pese al golpe que se diera en el 73 la capacidad que tuviste para amalgamar toda una cultura o toda una una cultura de resistencia como esa cultura de resistencia que fue con base a la fotografía pudo o logró o puede incluso para a 40 50 años puede convertirse pues no en un modelo a seguir pero sí una prescripción de una de una visión para evitar que en las sociedades porque has retratado de una manera brillante a los miserables de Chile pero también de las clases también altas entonces en el siglo 21 esa cultura de resistencia o contracultura de la resistencia como puede ser un parámetro para los otros pueblos en América Latina o los otros países en América Latina o incluso en otras partes del mundo como teniendo como columna vertebral como eje la fotografía muchas gracias bueno yo creo que es el interés personal que uno tiene no solo en en el mundo que te rodea que puede ser tu país pero también en ti misma o en ti mismo porque yo creo que lo que ha dirigido todo mi trabajo siempre es un problema o un concepto que puede ser la identidad que fija que es conocer no solo a mí misma sino conocer el mundo y para mí la fotografía o sea la cámara fotográfica ha sido una herramienta para para investigar para buscar lo que yo necesito saber yo no yo no estoy dando clases con lo que yo hago yo si a la gente no le gusta y en realidad a la mayoría de la gente nunca le ha gustado lo que yo hacía yo soy la la que estoy más más contenta de haber ido encontrando un poco la fórmula de avanzar y crecer y hacerme mayor ¿no es cierto? para mí siempre ha sido el otro para mí es un un espejo es un reflejo un intenso diálogo ¿no? eso creo Sí, hay otra pregunta por allá Gracias por compartir esta charla primero percibimos que una constante en su trabajo es esta mirada hacia los grupos violentados marginales periféricos entonces mi pregunta es si la inclinación a estos temas ha sido selectiva o más bien circunstancial Eso es una constante eso está presente donde uno ponga la mirada ¿no? Entonces es como reflejo del mundo que uno vive en cualquier parte y que lo elija bueno no podría responderte el porqué puede haber una tremenda atracción pero ahí vamos analizando por qué esa atracción te fija ahí es un tema ya muy profundo bien ¿alguna otra pregunta comentario? Bueno primero que nada quisiera yo felicitar a Paz porque en este continente latinoamericano las prácticas oficiales usuales cotidianas es ocultar tus realidades la sociedad voltea para otro lado siempre y su trabajo realmente nos acerca de una manera sorprendente a estos círculos estos estratos socioculturales importantes existentes nos permite mirarlos tratar de entenderlos y comprenderlos me parece muy interesante que este tratamiento con una dignidad y un respeto extraordinario a todos y cada una de las personas que conforman estos grupos y me parece que la única manera es esta fórmula natural que usted ha encontrado para vivir una especie de romance de romance de cierta permanencia de amplia duración amoroso y doloroso con estos grupos y solamente así puede uno explicarse que su mirada sea una mirada tan íntima y que frente a su mirada existe permanezca permanezca la realidad no no parecen puestas en escena la gente no está incómoda la gente es natural y entonces eso nos permite ver una realidad social muy muy importante y creo que eso es una de las grandes virtudes nada común para un artista documental histórico estético como usted me gustaría preguntarle de todos estos proyectos y estas exposiciones cómo ha sido esta respuesta social que en algunos museos importantes en algunas galerías en algunos festivales por ejemplo se ha presentado y alguna gente ve que siempre ha guardado su distancia mira estos trabajos y estas realidades reveladas por su lente bueno el hecho por ejemplo de que mi exposición esté en este museo magnífico que nunca me podría haber imaginado tener una exposición acá ya demuestra como el interés o la o la aceptación o yo creo que el interés principalmente por mi trabajo y eso es muy sorprendente siempre estar en tener exposiciones grandes como esta es una sorpresa tremenda y sobre todo me interesa mucho la discusión que se produce alrededor de ella ¿no? Sí muchas gracias Bien pues si os parece vamos a ver la exposición vamos a entrar en sala y a recorrerla y a disfrutarla muchas gracias a todas y a todos por haber venido aplausos aplausos Gracias.